así es seguimos en el programa de los desvelados saludos a todos ustedes gracias por dejarnos acompañarles en esta noche las líneas telefónicas siguen abiertas es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la república mexicana ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete que siguen enviando sus mensajes también a través del correo electrónico desvelado mayor arroba gmail punto com y bueno tenemos a dolores desde los ángeles a solos a dolores en esta noche dolores muy buenas noches bienvenida al programa de los desvelados con te encuentras buenas noches víctor aquí mira estoy bastante preocupada por la situación por lo que está pasando aquí cómo está la situación ahí en los ángeles en qué ciudad estás exactamente estoy aquí en el área del monte del monte en el monte ok cómo es la cosa ahorita por allá pues la verdad la situación está bastante difícil en los centros comerciales todo se ha terminado lo que los productos más básicos arroz frijol productos enlatados papel de baño cosas congeladas verduras todo eso ya no hay no hay hace tres días he ido yo todos los días está viviendo yo a tratar de conseguir productos y es lo mismo todos los días yo tuve que ir a hacer línea a las cinco de la mañana o si entienda una amiga me dijo que iban a sacar ciertas cosas entonces me fui y había línea cuando llegué había línea estuvimos ahí esperando abrieron la tienda a las seis de la mañana y pues si toda la gente corriendo agarrando las cosas era horrible gente peleándose con productos y la verdad si está bastante difícil la situación ahorita me parece que en este momento ya está un poco más controlado porque las tiendas lo que hicieron es que cerraron la puerta y sólo dejaron pasar como de ocho en ocho personas poco a poco la gente dejándola entrar para que haya un control porque si se estaba saliendo de control la situación verdaderamente algo que si dio miedo como una psicosis no si la gente entró en pánico y la verdad todo estaba tranquilo yo me sentía tranquila si estaba escuchando en las noticias lo que estaba pasando y todo pero nunca lo había visto desde ese punto de vista tan serio ya el vivirlo es distinto a que lo escuches a que te digan y es la verdad bastante distinto era era lo que le estaba comentando a Gladys también le digo que pues ya ya sabes que tenemos mucho tiempo platicando de estos temas y a veces se nos hace difícil de creerlos pero ya lo estamos mirando no y así es efectivamente si han dicho en sus en las reuniones que hemos tenido con ustedes siempre nos han comentado sobre el estar preparados y todo eso verdad uno nunca lo toma en serio o no le ve tanta importancia verdad hasta que ya sucede te das cuenta lo importante que es estar preparados claro digo con lo más básico no de repente más si tenemos niños su familia y porque tristemente mira ahorita han subido los precios de los productos aunque aquí dijeron que era ilegal hacer eso muchos lugares han estado subiendo los precios de los productos que absurdamente encontrar un cartón de huevos por 9 dólares cuando antes costaba unos 50 dólares hasta 9 dólares me tocó comprar un paquete de toallas para la cocina 13 dólares 13 dólares pero en tiendas normales si entiendan normales entiendan normales no eso sí es ilegal es ilegal porque están escuchando que se le puede subir a los precios ponle 10 15 por ciento más pero ahí estamos hablando de muchísimo más que le están subiendo estas gentes y la gente se está aprovechando la verdad terriblemente de la situación y es muy lamentable porque toda la gente aquí ya está espantada porque esto se dio han de cuenta de un día para otro entró la gente en pánico y todos a las tiendas todos a las tiendas líneas para entrar y pues de que la gente se daba cuenta que eso pasaba pues ya corría la voz y así o sea fue sólo tan rápido pasó todo tan rápido que por eso es de que pienso que la gente estamos pagando el precio porque no sabemos qué va a suceder estaban diciendo que no iban a tener más productos que las fronteras iban a estar cerradas que ahorita no iban a poder pasar más cosas entonces todo eso te asusta y dices pues prefiero tener no tener realmente claro como dices por la familia necesita las cosas nosotros pues somos como siete personas de familia necesitamos bastantes cosas entonces si es difícil la verdad en no estar preparado las tiendas cambiaron también sus horarios realmente se abrían a las siete empezaron a abrir a las ocho porque decían que tenían que acomodar todo y limpiar y hacer hacer todo eso entonces han cambiado las cosas ahorita ya aquí ya dijeron que los bares los nightclubs lugares para bailar los gimnasios los cines tienen que permanecer cerrado los restaurantes también ya pues propusieron que no puede ir gente a comer a los restaurantes pueden dar comida para llevar solamente pero no pueden comer dentro del restaurante los niños no están yendo a la escuela también cerraron la escuela por dos semanas ahorita sí y pues todo eso afecta a toda la gente realmente es muy difícil claro no es que realmente son medidas que habíamos platicado por ejemplo en las conferencias sobre todo que has asistido a las conferencias y has escuchado la información de que podría suceder algo así de repente un evento pero imagínate ahora la gente que nunca había escuchado de esto y ya lo está viviendo pues lógico es el es el caos y la psicosis que estás mirando en el resto de los habitantes si efectivamente nosotros que asistimos a sus conferencias y estamos informados aún así nos generó un poco pues desconcierto y miedo realmente ahora sí yo digo imagínate las personas que desconocen todo lo que pasa y todo eso es mucho peor si es verdad y eso fíjate que tú si estabas preparada con tiempo con comida digamos en la tata tú y víctor un saludo a víctor tu esposo que si se prepararon pero digamos hay cosas básicas con las cuales como el papel higiénico el agua eso pues se tiene es más este del momento no ahora imagínate si no te hubieras preparado con lo que ya se había mencionado anteriormente si no sigla y nosotros si estábamos pues preparados con algunas cosas en matadas y todo eso por las conferencias que nos han dado y nos han ustedes sugerido siempre y se los agradecemos de verdad infinitamente pero las cosas básicas como por ejemplo el arroz los frijoles las verduras no había papas en ningún lado todas las verduras estaban acabando jitomates o sea cosas que a veces dices ahí es tan difícil como eso no se puede guardar o si exacto claro no 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 pues ahora sí que ahora sí que de los males el menos este dolores ojalá que también pues tomes las cosas con calma y igual vayas viendo que de repente miras y lo vas guardando este en dado caso de que de repente pues si se ponga una cuarentena total a toda la gente a toda la población que me imagino que por ahí va el asunto ahorita de que tarde o temprano nos van a pedir que todos estemos en casa por un par de semanas y de hecho nosotros ahorita en familia ya tuvimos una junta todos y ahorita pues afortunadamente ya nos preparamos ya tenemos cosas necesarias ya dijimos no vamos a salir a ningún lado vamos a estar en casa si no tenemos que salir realmente mis hijos trabajan en la escuela están descansados porque pues no lo no van a ir a trabajar claro y ya dijimos sabes que si no tienes que salir a trabajar pues no vamos a salir a ningún lado es es la verdad tiene uno que cuidarse sí pues tranquilos tranquilos seguir escuchando la información pero pues que qué bueno que nos pasas este reporte dolores y nosotros también pues teníamos planeado ir el fin de semana para allá que cancelamos eso por lo mismo pero ojalá podamos vernos en las próximas semanas y pues ya platicar esto como una anécdota básicamente no y claro que sí víctor muchas gracias por mantenernos informados de todo lo que pasa les agradezco infinitamente y pues invito a toda la gente a que los los escuche la información es muy muy importante que nos brinda muchas gracias dolores pues un abrazo para ti tu esposo a los muchachos y nos vemos pronto por allá eh gracias un abrazo gracias a dolores que pues nos comenta nos comenta básicamente y rápidamente pues cómo está la situación por allá en en esa parte de los ángeles y el problema es en ciudades grandes donde pues lógico hay más gente donde pues vemos que de repente la gente entra en pánico y se nota más fácil no en ciudades más pequeñas pues es menos posiblemente el impacto de esta psicosis que mucha gente está viviendo pero era lo que le comentaba ella o sea ella está acostumbrada a escuchar estos temas no falta ahora imagínate ahora imagínate la gente que nunca ha escuchado de esto y ve esto pues sí inmediatamente entra en pánico y fíjate ella por ejemplo si no va ella va su esposo siempre tratan de estar o los dos juntos en las conferencias y el mantenerse informados y fíjate ellos ya hicieron su reunión ellos ya saben más o menos cómo cuáles son las medidas de pronto esta es una entre la gente pero cuando ya es algo más fuerte cómo reaccionar y qué hacer en estos casos vamos a la pausa regresamos con más del programa de los desvelados